¡Llamá! ¡Llamá! ¡Que es tiempo de descuento! ¿Hola? ¿FM Jujuy? ¡Ah! En la radio está re buena. ¿Quería pedir el tema Que me pincha el cardo del grupo Llamaradas? ¿No lo conocés? Escucha. Que me pincha, que me pincha el cardo por delante y por detrás. Que me pincha, que me pincha el cardo con un vestido de strass. ¡Quiero grabar un CD! ¡Quiero ser Ricky! ¡Las ginas! ¡Los Club de Fans! ¡Quiero una limusín! ¡Ir a lo de Mirta! ¡Quiero ser lo más! ¡Lo más de Zamora! ¡Quiero que me amen! ¿Por qué llamar a Llamar? Porque Telecom tiene los mejores planes de descuentos de larga distancia. Elegí llamar. Elegí Telecom.